nunca había visto tanto tanta gente izquierda perdón la palabra que decir patética jugando el empate amigos como ya vemos que este gobierno se está robando el país literalmente millones, miles de millones reconocen que se lo están robando pero muchos en vez de decir oye si fue algo malo, lo condenamos dicen, bueno pero es que la derecha también robó, y la derecha también robó y la derecha también robó hay varias cosas que analizar sobre eso, primero que todo la derecha ha gobernado en dos periodos desde el regreso de la democracia, número uno número dos no porque otros hayan robado este robo se justifica ¿cierto? es decir, no porque otros robaron que está mal estos van a jugar el empate eso no funciona, es decir si alguien mata yo también puedo matar ese pensamiento no lo lleva a ningún lado otra cosa si la derecha robó que es probable que lo haya hecho seguramente robó fue culpa de los parlamentarios que no hicieron bien su pega como fiscalizadores entonces paren de jugar el empate porque de verdad quedan como ignorantes chiquillos el robo es condenable donde sea yo he dicho en mis videos que caigan los que tengan que caer las fundaciones que tengan que caer que sean corruptas de derecha, izquierda extrema, derecha extrema, izquierda pero eso es jugar el empate los hace ver muy mal van quedando pocos pero abran los ojos chiquillos porque el robo es gigantesco y no porque otros se hayan robado está bien que estos lo hagan saludos que estén bien y Gracias por ver el video.